¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Te traigo otro cabellito gratis y un sombrerito que está demasiado bonito. Lo vamos a adquirir en la experiencia Aumenta Unrivo Korm. Se trata de este lindo cabellito acompañado de un sombrero muy kawaii. Ya sabes los requerimientos. Estos cada vez van incrementando de más, así que vamos a conocerlos. Vamos a ingresar a la experiencia y vamos a reclamar nuestras recompensas diarias. Vamos a ver los requerimientos para el cabellito. Aquí me parecía como un error, pero aún quedan copias. Nos dice que para poder adquirir el sombrerito necesitamos abrir 60 huevos y para el cabellito tenemos que aumentar la edad de 6 de nuestras mascotas. Son tareas algo difíciles, pero estoy segura que lograrás cumplirlas y obtener estos lindos accesorios. Así que déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!